Prepárense a vivir la experiencia Cinematour, una aventura audiovisual única en Colombia, nuestro próximo destino, My Cow, a partir del 26 de abril al 4 de mayo, presentando ¡Vamos a recuperar el verano! Frozen en 3D, 47 Ronin en 3D Robocop, Cinematour, no te lo puedes perder, la entrada es gratis Coliseo Jorge Toyota Novoa, carrera décima con calle 22 esquina Funciones, del 26 de abril al 4 de mayo, ya no tienes por qué ir al cine, el cine va a ti Patrocina, claro, invita, Alcaldía de Maicao y Canal Cinema Plus